Ok, perfecto. Hola, ¿cómo están? Sí, ¿cómo estuvo? Ahorita me presentaron, mi nombre es Jesús Salas, soy el CEO y fundador de Coderlink y bueno, estoy emocionado aquí de darles una presentación muy breve sobre cómo resaltar y las importancias de tener un buen currículum y un portafolio que resalte comparado con el resto de la competencia. Entonces, ¿ya están listos para empezar? Entonces, bueno, como les comenté, vamos a estar platicando sobre la importancia de las prácticas profesionales y cómo crear un portafolio que sea resaltable. Vamos a empezar la agenda, ¿cómo va a ser? Bueno, ¿cuáles son las oportunidades laborales en el mercado? O sea, ¿qué hay afuera, no? O sea, ¿qué es por lo que nos vamos a preparar y por lo que vamos a poner como meta que queremos obtener? Como primer paso. Segundo paso es, bueno, ¿cómo tener acceso a esas oportunidades? Bueno, como tercero es cómo resaltar como profesionista y eventualmente aterrizar ese trabajo que nosotros queremos aterrizar. Entonces, bueno, primero, antes de empezar, voy a platicar un poquito de mí. Como les comenté, yo soy el CEO y el fundador de Codermen, que es una empresa que se enfoca en conectar a ingenieros en programación con oportunidades laborales en empresas en Estados Unidos. Ahorita nosotros tenemos en nuestra plataforma a más de 800 programadores, en el cual hemos visto demasiadas entrevistas que van muy bien o que les va muy mal y pues todo eso es aprendizaje y todo esto los queremos compartir con ustedes. Entonces, bueno, ahorita la mayoría de ustedes están, o bueno, a través de Software Guru y de las personas con las que también nosotros tratamos, están enfocadas en la industria de tecnología informativa. O sea, eso es por eso que también me gustó incluir esta imagen. Fue un artículo que mandaron hace como un mes, mes y medio, sobre la demanda tan grande que hay ahorita por profesionistas enfocados en la industria de tecnología informativa. En Estados Unidos nada más ahorita, o sea, mientras estamos aquí en este webinar, hay 263 mil vacantes disponibles, todas enfocadas en tecnología, este, y con un valor neto a 21 billones de dólares, este, de esas vacantes. Estaba platicando con el director ejecutivo, el director de IHALTI, que es el Instituto Jaliciense de Altas Tecnologías, y me estaba comentando que para el 2020 se espera que va a haber más de 2 millones de oportunidades laborales enfocadas en tecnología. Entonces, es algo que está creciendo, es algo que cada vez hay más demanda y que cada vez, pues, se van a incrementar tanto los sueldos como la demanda. Entonces, es muy importante, pues, saber bien en qué uno se quiere especificar y, bueno, y prepararse para obtener trabajo. Ahorita estoy viendo que César Villatoro, este, preguntó sobre la empresa, la empresa en la que les comenté, en la cual yo soy CEO y fundador, se llama Coderslink. La voy a escribir aquí para que la tengan. Pero bueno, voy a continuar. Entonces, bueno, así como les comenté, en Estados Unidos hay 263 mil. También se espera que también para el 2019 en Canadá creo que hay como 150 mil vacantes en tecnología nada más. Y en México, pues, también 2 millones, al parecer, para el 2020. Ahora, bueno, estamos hablando que hay una gran demanda que está subiendo de oportunidades, que también el sueldo está subiendo. Pero bueno, ¿cómo accesar a esas oportunidades o cómo enterarse de esas oportunidades? Bueno, lo más, lo típico es bolsas de trabajo, que esas pueden ser Monster, Indeed, CompuTrabajo. Este, otro medio que ahorita ha estado subiendo, este, de manera bastante rápida es LinkedIn. Algo nuevo que mucha gente no está familiarizada. Esto es algo muy tipo aquí en Estados Unidos. Pero en México, este, yo creo que menos del 10% de las profesionistas en México tienen LinkedIn. Ha ido subiendo. Yo creo que, este, igual ya lo empieza a superar. Pero eso es algo que está creciendo. Muchos ahorita enfocados en vacantes, en oportunidades laborales, en la industria de tecnología, de IT. Este, ya se están enfocando a través de LinkedIn. Ahí se hace la mayoría. Entonces, les recomiendo para aquellos que no hayan escuchado LinkedIn, chequenselo. Este, créense un perfil. Y ahí ahorita se está manejando la mayoría de las vacantes, más que en las bolsas de trabajo. Bueno, otro medio que ya también está muy desactualizado, este en los periódicos. Ya nadie está usando eso. Yo creo que fueron emigrando de publicarlo en periódicos a publicarlo en bolsas de trabajo. Y ahorita ya se está haciendo más a través de plataformas, esto de portales como LinkedIn. Otra cosa importante es, bueno, si estás enfocado en desarrollo de software o en el área de tecnología informativa, es muy importante tener repositorios de código. O sea, tener ahí un portafolio o algo que demostrar. Y la mayoría de las empresas grandes, líderes o en Estados Unidos, este, aparte del currículum, te piden que les muestres un portafolio o un repositorio donde puedas tú mostrar tu código. Y ellos poder analizar la calidad de tu código. Y así, entonces, es muy importante tener y utilizar esos repositorios. Y aunque no sea para su trabajo como hobby, nada más se usa escribir, porque pues eso es eventualmente lo que las empresas están buscando. Y también están reclutando candidatos, no nada más a través de LinkedIn, sino específicamente por el código. O sea, si ven que un código a través de los repositorios es muy bueno, pueden llegar a ti. Y bueno, a través de otras plataformas como de freelancers como Upwork o freelancer.com. Y bueno, otro es Coderlink que es en la cual nosotros nos enfocamos, que básicamente es, o sea, reclutamos, o sea, hablamos con candidatos y basado en sus necesidades y en su experiencia, los conectamos con oportunidades laborales que sean específicas y alineadas a lo que están buscando y a lo que tienen experiencia. Al final no me puedo meter más en detalles sobre qué tipos de trabajos manejamos, cuáles son los sueldos que manejamos, casos de éxito y todo eso. Entonces, bueno, ya les expliqué cuáles son más o menos las oportunidades laborales, cómo va a estar creciendo y la demanda que va a tener en los próximos años es las oportunidades en esta industria. Eventualmente, igual, y si necesitan más información sobre cuáles son las tecnologías dentro de la industria de TI, que más de un tiempo que se esperan que van a tener mucho, un boom muy grande para este año o el próximo año, con gusto, ahí lo podemos ver. También ya les platiqué cómo accesar a estas oportunidades. Y bueno, esto tiene un enfoque principal en cómo resaltar y la importancia de tener un buen currículum, de dar una muy buena entrevista, de su perfil público, lo que le quieren mostrar al mundo, ¿no? También el, bueno, depende qué es lo que quieran como meta. Si quieren una posición en México o con una empresa a nivel internacional, yo creo que va a ser importante que manejen bien también el lenguaje de inglés. Y bueno, también mantener actualizados sus tags, o sea, qué tecnologías, qué lenguajes están utilizando y en las cuales ustedes tienen experiencia. Y eventualmente es muy importante el que tengan habilidades de liderazgo. Uno no pensaría que es algo importante, pero muchas empresas, algo definitivo, el, o sea, depende mucho. El, lo contrato o no lo contrato y eso puede ser el, el factor que, que sea la diferencia. Pero bueno, vamos a empezar por el currículum. Hay diferentes tipos de currículum. Uno, este, bueno, es el currículum que ustedes saben, en un formato Word o en un formato de PDF, este, que ese es el, el típico. Pero últimamente he visto algunos muy buenos. Otro que también he visto que también no es nada innovador, pero es algo que a mí sí se me hace y yo sí he visto que es eficiente y sí genera más puntos que tener nada más un currículum, es una página personal, ¿no? O sea, crear un URL, este, una página y ahí poner tu currículum. Porque muestra que una, pues digo, si hiciste una página, pues estás, le echaste mucho más ganas que los demás. Dos, que tienes cierto nivel técnico para poder crear esa página. Y bueno, y dentro de esa misma página tú le puedes crear links para que vaya directamente a esos repositorios o que vayan a, no sé, fotos o a URLs de las páginas que se desarrollaron o de los proyectos de los que fuiste aparte o a tu perfil de LinkedIn, etc. Entonces eso también suma muchos puntos comparado con un currículum. Aunque nunca, o sea, no está mal nada centrar un currículum, pero sí está, o sea, sí genera más puntos si ya tienes una página personal o algo así. Y algo que he visto que últimamente ha sido algo, bueno, excepcional, algo buenísimo, es los chatbots. Con inteligencia artificial en Facebook Messenger o en Slack, que es ahí, es un chat, en el cual tú puedes registrar las preguntas que te pueden hacer y las respuestas. Y yo he visto currículums de personas de que, bueno, ok, más información sobre esta persona, ok, métete a Facebook Chat y hazme las preguntas. Y les van preguntando sobre, ok, ¿cuál es tu experiencia? Y le platica la experiencia este, o sea, el mismo bot le platica la experiencia de ese candidato. Entonces eso es algo muy innovador que he visto que, o sea, yo creo que una vez que llegas a hacer eso, te pone este, como primer lugar en la lista. Porque no es nada más algo que te tomó tiempo, sino es algo muy técnico, este, innovador, y es algo que ahorita está muy fuerte. Entonces, si es algo, y no toma mucho tiempo, entonces, igual, y si tienen dudas, al final, les puedo mandar un link de un ejemplo que vi que tuvo mucho éxito. Pero bueno, enfocándonos en el currículum estándar y en el normal, y en el que todos hemos hecho, y entregado, y hemos trabajado, este, bueno, es un currículum normal, es una hoja de, ya sea Word o PDF, y algo que me gusta mucho recalcar, mientras más simple y sencillo, es mejor. Es más fácil de leer, es más fácil de entender, y es mejor para la vista. Hay que tomar en cuenta que las personas con las cuales este, le estamos mandando el currículum, el currículum, o los que van a eventualmente estar leyendo ese currículum, no nada más van a ver tu currículum, sino van a ver el tuyo, y otros 50, 100, 200 más. Entonces, este, tiene que estar demasiado conciso, tiene que estar muy limpio, que digan nada más palabras adecuadas, y la información que esa persona quiere leer, obviamente que esté actualizado, algo muy importante, que incluya fechas, tanto de inicio, y la fecha que se terminó con cierta empresa, mes y año, no es necesario poner los días, por mes y año, porque ahí ya se da cuenta, este, ya se da una idea al reclutador, o la persona que ha tenido el currículum, pues qué tanto estuvo trabajando, etcétera. Este, volviendo aquí al, al tema de, conciso, no es necesario incluir, todo lo que hiciste, en cada trabajo, sino, nada más, este, poner, lo más esencial, qué lenguajes usaste, qué fue lo que más usaste, si, qué fue algo que tú hiciste, fue crítico, para que se desarrolle, cierta parte de la empresa, o que generó que, esa empresa, haya, este, ganado, X cantidad de dinero, cosas críticas que te puedan diferenciar, del resto de tus compañeros, que fueron nada más, este, algo tuyo, también, en qué te especificaste, este, eso es muy importante, y eso es algo que yo he visto mucho, comparado con, y bueno, ya lo he platicado, y hemos tenido dilemas sobre, ok, en México se usa mucho, en generalizarse, por lo mismo que, generalizarse, significa, este, estudiar, dos, es una tecnología, o un año, y luego, adoptar otra tecnología, y luego adoptar otra tecnología, y luego adoptar otra tecnología, y bueno, y tener un, un currículum muy variado, y muy genérico, para que pueda encajar, en muchas oportunidades laborales, si es así como uno lo pensaría, pero como yo he visto, que la mayoría de las empresas, lo piensan, y depende mucho de la empresa, no, si es una empresa pequeña, pues igual, y si está buscando, alguien más genérico, no tan genérico, que tenga, o sea, demasiado, pero si alguien, que pueda adaptarse, a nuevas tecnologías, pero las empresas grandes, están buscando, a expertos, a alguien que ya tenga, el mayor número de años, específicos, a una tecnología, este, porque pues, van a, literal, a llegar a esa empresa, y enseñarles, este, sobre esa tecnología, y eso es lo que están pagando, las empresas, entonces, algo que yo he visto, que en Estados Unidos, este, tiene, es mucho más efectivo, es el que, se especialicen en algo, no sean buenos para todos, sino que sean el mejor, para una cosa, entonces, bueno, eso es muy importante, y es muy bueno, y es muy importante, reflejarlo en el currículo, si te estás enfocando, en Python, o en Java, bueno, tratar de mostrar, que en qué has trabajado, en Java, en todas las, este, en todos tus trabajos, que has tenido, y ponerlas, en, en negrita, o sea, que se resalte, de que si es Java, bueno, pues van a ser anunciados, y van a ser párrafos, de cada, de cada trabajo, especificando, o describiendo, en qué se trabajó, bueno, ponerle Java, en negrita, y todas esas, tecnologías, para que, el mismo reclutador, o la persona, lo pueda, este, leer, estamos hablando, de 10 segundos, básicamente, ver, ok, esta persona, si sabe de Java, porque en los últimos, tres trabajos, como Java, y, eso equivale, a cuatro, cinco años de experiencia, ah, no, perfecto, y aparte, bueno, tiene otras tecnologías, que se complementan, excelente, pero bueno, es muy fácil de leerlo, sí, y también, con las fechas de inicio, y clausura, si, es muy importante, bueno, no muy importante, pero, si es complementario, y si ayuda mucho, también, el incluir, referencias, no cartas de referencias, sino, nada más, la persona, con la que estoy trabajando, que fue su supervisor, con su teléfono, y su correo profesional, este, en caso, que lo quieran contactar, porque eso, da mucha confianza, y, y, sí, levanta puntos, otra cosa, aquí en Estados Unidos, en México, es otra de las diferencias, que yo he visto, en México, si se usa mucho, en los currículums, que se, que se incluya la foto, en el currículum, aquí en Estados Unidos, no, porque, este, muchas veces, no más por tener foto, ni leen la aplicación, porque luego, ya los pueden mandar, por discriminación, porque es cierto color de piel, etcétera, entonces, es importante, no tener fotos, y volviendo a lo mínimo, mientras más estandarizado, esté, el currículum, o sea, mejor, no hay que, no hay, no hay que tratar de personalizarlo, y, en estandarizado, me refiero, a, usar letra Times New Roman, letra 12, o sea, cosas muy sencillas, este, para que sea muy fácil de leer, y bueno, para, también la vista, es importante, este, también, incluir, toda la información, de la persona, de cómo se le puede contactar, incluyendo el LinkedIn, si tienes también, de hecho, aquí me faltó agregar, pero, si tienes ahí, este, una cuenta en Git, o Bitbucket, bueno, incluirlo también, si tienes esa página personal, de la cual yo estoy hablando, bueno, incluirla también, un número telefónico, con la internacional, tu correo electrónico, y tu ID en Skype, y bueno, volviendo a lo mismo, no tratar de ser tan, tan, extenso, tratar de ser lo más conciso posible, que no pase más de dos hojas, sobre las certificaciones, entonces, si es importante, yo lo pondré al final, este, de que, no sé, extra, o, sí, o nada más, ponerle como, o sea, subtítulos, certificaciones, y poner todas las certificaciones, porque ese es, algo que te resalta del resto, entonces, si es muy importante, y a nosotros nos han dicho, por ejemplo, muchas empresas, de que, hay para ciertos vacantes, y muchas en seguridad, de que, necesito alguien, con ciertas certificaciones, y si no tienen las certificaciones, ni los vamos a considerar, entonces, es ahí cuando, este, pues, el mostrar todas las certificaciones, te puede, incluir a una vacante, o te puede, este, pues, perder, la, el ser candidato, para esa vacante, y bueno, es importante la edad, esa es, esa de las otras cosas, que les comentaba, y me voy a regresar a la página, que de hecho, me faltó, pero, así como les dije, no incluir foto, es muy importante, tampoco incluir edad, porque, le estás dando herramientas, a la persona, que está reclutando, que tome, este, una decisión, este, que, que juzgue, en base a la edad, o en base al color, de la piel, entonces, es muy importante, no incluir foto, no incluir la edad, y así, más bien, te enfocas, en el desempeño, que ha tenido la persona, profesionalmente, y no te dan, en la foto, y no, obviamente, puede ser género, sí, porque, pues digo, eso se, se puede, edificar en el nombre, pero sí, ni edad, ni foto, muy buena pregunta, pero bueno, ok, entregaste tu currículum, y pum, buenas noticias, este, te llamaron para, hacerte una entrevista, entonces, ya que tienes la entrevista, bueno, ahora, ¿cómo prepararte para la entrevista? ¿Qué hacer antes de la entrevista? ¿Qué hacer durante la entrevista? ¿Qué hacer después de la entrevista? Entonces, bueno, el primer paso antes de la entrevista, es, hacer investigación, ¿investigación de qué? ¿investigación de la empresa? ¿investigación de en qué se está enfocando la empresa durante ese año? ¿Qué es lo que quiere hacer ese año? ¿Cuáles son las metas de ese año? O sea, ¿por qué te están contratando? Obviamente, para cumplir un, o sea, un trabajo, ciertas responsabilidades, pero, ¿cuál es el plan maestro de eso? Y eso es muy importante, porque si tú sabes eso, tú les puedes, al momento de la entrevista, decir, ¿en qué los puedes ayudar para lograr esa meta maestra? No nada más de que voy a hacer mi trabajo, y voy a trabajar muy duro, y todo, no, o sea, ¿sabes que yo sé que usted es quien llegara tal, y yo estoy especializado en esto, en esto, en esto? Entonces, por eso les voy a ayudar a llegar a esa meta final, y eso, le demuestra, le demuestra a la empresa que te preparaste, que ya investigaste, y que estás comprometido, al propósito de la meta final de la empresa, o sea, que estás, casado ya con esa empresa. Es muy importante la investigación, no nada más también de la empresa de la meta, sino también de quién te está entrevistando, ¿quiénes son esas cosas? La ocupación tienen en esas empresas, cuánto tiempo llevan trabajando, porque así tú les puedes hacer preguntas enfocadas a su experiencia en la empresa, y ya en un año, pues igual no te van a contestar tanto, pero si tienes cinco años, les puedes hacer una pregunta muy directa, oye, vi que tienes cinco años trabajando para la empresa, bueno, cuéntame, ¿en qué ha cambiado durante esos cinco años la empresa? O sea, el enfoque de la empresa, o sea, ¿qué han logrado en esos cinco años que tú has estado ahí? Entonces, es muy diferente, tú pregúntale, oye, bueno, ¿cuántos años tienes trabajando en la empresa? Y decirle, oye, ¿sabes qué? Pues te chequé en LinkedIn, y vi que tienes cinco años, me interesa saber, en esos cinco años que tú has estado, qué tanto ha crecido, o qué tanto cambia de estado, o qué tanto has crecido profesionalmente, y yo, si estaría entrevistando sobre eso, diría de que, oye, wow, o sea, yo creo que es algo que el un por ciento de las personas preguntan, y cosas específicas, y con suficiente investigación, que eso te va a hacer resaltar sobre los demás. Entonces, bueno, investigaciones sobre la empresa, las personas que te van a entrevistar, las metas de la empresa, ahora es prepararte, pues obviamente estar a tiempo, cinco minutos, y va a ser por Skype, y va a ser la invitación, un día antes, para que no haya problemas técnicos, de, oye, pues no me llegó la invitación, o sabes que me pasaste un ID, que no era el adecuado, o, no sé, lo que sea, ¿no? Esa es una, dos, el lugar, este, oye, ¿sabes qué? pues me cortaron el internet, aquí en mi casa, y me fui a un café, y están preparando café, y hay gente hablando, entonces no, no los puedo escuchar, eso es pésimo, yo he visto que cortan la entrevista a la mitad, por, por lo mismo que no se pueden entender. Otra cosa es preparar el inglés, que tú te sientas cómodo, cómoda con, con tu inglés, y en, en, en platicarlo, entonces es importante prepararlo, si puedes explicar, o ver películas antes, bueno, este, ahorita, en las próximas, este, slides, voy a tocar ese tema, pero bueno, es preparar tu inglés, el lugar, el internet, checar el internet, checar por dónde se va a hacer la, 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 la entrevista, y, y bueno, todo eso, ¿no? Y, era lo que les comentaba, en base a la investigación que uno, hizo, encontrar una especialización, el cómo volverse, ser una pieza crítica, para que ellos, para lograr esa meta, ¿no? Entonces, si están, queriendo enfocarse en inteligencia artificial, bueno, pues decir, ¿sabes qué? Pues yo tengo un curso de inteligencia artificial, que tomé, y conozco gente, entonces para ayudar por esto, 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 o bueno, tratar de, este, a pesar de que igual no sea tú fuerte, pero, que se adapte, esa, a, a lo que están logrando. Ahora, ¿qué hace durante? Bueno, primero es escuchar, ¿no? Tratar, o sea, uno, yo recomendaría, primero le van a hacer las preguntas, ¿no? yo trataré de cambiarlo, uno, eso, post-creda iniciativa, demuestra iniciativa, y dos, edad y entender, cuáles son las necesidades que ellos tienen, por qué están contratando en esa posición, quiénes son ellos, y, y, y pues también, normalmente uno está nervioso y nada más está esperando a ver qué pasa, este, y si tú le dices, no, pues primero quiero pensar sobre la empresa, y luego ya ustedes, las preguntas, no forzarla mucho, pero tratar mínimo de que fluya algo, y bueno, luego ya obviamente te van a hacer todas las preguntas sobre ti, cómo, o sea, qué tan buena, este, buen perfil tienes que alinear con lo que estén buscando, y al final les hacer preguntas basado en la preparación y investigación que uno hizo, es importante de que estés cómodo, o sea, te sientas cómodo para que puedas sacar esa personalidad que cada uno tiene, yo personalmente me considero una persona muy extroversa, de que cuando estoy cómodo realmente lo saco y lo reflejo, pero cuando estoy nervioso, este, no alcanzo a sacarlo, entonces siento que no estoy dando mis sienes en esa entrevista, y la persona que me entrevistó no conoció, este, pues, mi capacidad entera, entonces de una manera profesional a ponerse cómodo y tratar de que se refleje esa personalidad que cada uno tiene, que es lo que nos hace diferentes del uno al otro, y bueno, qué hacer después, este, obviamente mandarles un correo, por el seguimiento, nada más agradeciéndole por el tiempo, por todo lo que compartieron con ustedes, este, sobre la empresa, sobre ellos, sobre lo que quieran llegar, propósitos, todo, y ahí no para, o sea, es darle seguimiento, si no escuchas de ellos, mandarle un correo cada semana, oye, oye, sabes que, estoy muy interesado, no he escuchado a ustedes, qué onda, y si leo en el trabajo a otra persona, ahí no para tampoco, si realmente quieres esa vacante, un puesto, oye, nada más quiero checar, sigo muy interesado en la vacante, yo sé que ya contrataron a alguien, pero, si siguen, o si vuelven a contratar, me gustaría que me consideras para la posición, etcétera, ahora, actualice, mantén actualizada tu información pública, es como les comenté, eso es muy importante, este, porque ahorita las empresas, cuando les mandas el currículo, lo primero que hacen es checarte en LinkedIn, checarte en Facebook, checarte en Twitter, checarte en Instagram, y, aunque no se los mandes, lo van a encontrar, todo ya está conectado, y ya hay softwares, que, este, nada más con tu nombre, te encuentran todas las redes sociales, entonces, tratar de mantenerse actualizado, o mantenerlo privado, si no lo quieren ver, o si lo quieres ver, también ayudaría, si tienes algún perfil profesional, o algo así, este, ayuda, si, por ejemplo, publicas mucho sobre tecnología, pues eso, demuestra que estás apasionado por tecnología, sobre tu experiencia, sobre que estás conectado con la comunidad, este, con el, en un ámbito, técnico, tecnológico, y todo, bueno, todo eso, ayuda, otro, este, bueno, esto está muy específico, a la industria de tecnología, pero bueno, crear cuentas en sitios relacionados a tu industria, como Stack Overflow, no sé, conozcan o no conozcan Stack Overflow, es muy popular, o bueno, repositorios en GitHub o Bitbucket, o bueno, en este caso, coerlen con nosotros, o sea, estar, este, ser miembros de, mientras más plataformas, más lugares, este, más público esté, más fácil, las empresas van a encontrar tu perfil, la otra está platicando con un mentor, y me está diciendo, bueno, oye, y cómo, o sea, ahorita, cómo está la industria de tecnología, por ejemplo, en México, el reclutamiento y todo eso, y ya ha cambiado mucho, y por toda la demanda que ha crecido, y pues, empecé la plática, cubriendo esos datos, en Estados Unidos, hay ciento y tantos, ciento sesenta y tres mil vacantes ahorita, en tecnología nada más, representando veintiún billones de dólares en ingreso, o sea, de sueldos, en Canadá ciento sesenta y, ciento noventa y seis mil, y en México creo que va a haber dos millones para el dos mil veinte, entonces bueno, es algo que está subiendo, que ya está más demandado, entonces ahorita ya, era lo que yo le comenté al mentor, ya va cambiando, o sea, ya no tienes tanto tú que aplicar para las vacantes, sino ya las empresas te están buscando y frecuentemente, entonces nada más, hacerse, hacer, o sea, hacerle el favor a uno, de mantenerlo público, mantenerlo actualizado, mantenerlo profesional, y de mí se acuerdan que, o sea, los van a estar contactando muy frecuentemente, este, si tienen ese perfil, y si lo tienen limpio, y este, que se puede entender fácil, yo lo mantenía muy breve, y, o sea, no hay una respuesta perfecta, yo creo que esa respuesta se va moldeando, y es por eso que yo les comenté, que es muy importante, primero dejarlos hablar a ellos, o sea, primero que ellos hablen, sobre, cuáles son las necesidades de las empresas, las responsabilidades del, del rol que se va a ocupar, del trabajo, porque basado en eso, tú ya puedes más o menos, moldear esa respuesta basado en eso, entonces, pues en un rol igual le ocupas, no sé, tienes cinco, seis responsabilidades, igual no le voy a decir las seis, igual le voy a decir uno o dos, y esas dos van a ser las que están más alineadas, a las necesidades que tú escuchaste, que ellos necesitan, no sé si me voy a entender, practica tu inglés, como les comenté, bueno, depende cuál sea tu, claro, bueno, voy a regresar a la pregunta, claro, pero también por eso es importante, y es por eso que les dije, es antes de la entrevista, hacer tu investigación, o sea, y antes de todas las entrevistas, tú ya sabes, cuáles son las especificaciones, del trabajo en el cual estás aplicando, entonces, si le sumas a eso, todavía en qué se enfoca la empresa, cuál es la meta en la que quiere llegar la empresa, y eso no lo vas a ver igual en el sitio, probablemente, en el sitio vienen todas las notas, o todos los artículos, de relaciones públicas, que han escrito, no sé, en el periódico, o en revistas, o en blogs, ahí te puedes dar cuenta, más o menos, en qué se están enfocando, para dónde quiere ir la empresa, y ahí es así que lo puedes personalizar, te puedes dar cuenta, entonces, en caso de que tú no puedas sacarle, primero, nada de preguntas al principio, y te hagan las preguntas a ti, es por eso que uno se prepara, y ya más o menos sabe, y entiende, la meta, misión de la empresa, y la responsabilidad es de rol, que uno va a cubrir, pero bueno, como les dije, depende mucho del trabajo, que ustedes quieran tomar, la mayoría, no nada más aquí en Estados Unidos, pero también ya en México, ya se están enfocando en que, pues sean bilingües, o al mínimo, al mínimo lo cubran, porque inclusive parte del código, a veces, tiene varias palabras en inglés, entonces, hay varios medios, que se pueden utilizar, que algunos son gratuitos, algunos no, uno es Corsera, que son cursos, en línea, como les comenté, algunos son gratis, algunos cuestan, y así como Corsera, hay muchos, la Duolingo, lo voy a escribir, le recomiendo ver películas en inglés, con subtítulos, para que se vean relacionando con las palabras, cómo se pronuncian, y cómo se escriben, las vayan relacionando, escuchar canciones en inglés, para tener mejor comprensión del inglés, y bueno, hacer amigos internacionales, que hagan inglés, por Skype, este, por Meetups, por Duolingo, creo que es una comunidad que conecta, a dos personas, no nomás están leyendo, o la otra, es hacer prácticas internacionales, que es aquí, es Hacking Board, es una iniciativa de Coderling, que está conectando, a programadores, que igual no tienen el portafolio, no tienen el currículum, no tienen la experiencia, no tienen el inglés, con empresas en Estados Unidos, que están, especializadas en cierta industria, una son IoT, otro es Big Data, inteligencia artificial, este, o bueno, software, este, en general, y, para que trabajen en conjunto, pues uno les da, ese training, ese entrenamiento, que el candidato, necesita, para volverse, especializarse, en cierta área, o, mejorar su inglés, y bueno, la empresa, pues, del apoyo, del Coder, entonces, así como eso, hay muchos, programas, otro es mantener, tu stack actualizada, tu stack, es tu experiencia, o sea, tu enfoque profesional, ¿no? Entonces, sí, perfecto, perdón, es que ahorita estoy viendo los comentarios, y sí, o sea, hay muchos, hay muchos cursos, yo sí le recomiendo que se, o sea, que sí, eso es algo muy importante, el inglés, sí es algo que, este, y más porque luego hay vacantes, hay oportunidades, que son nada más en Estados Unidos, o igual y hasta remotas, este, pero cuando estás trabajando con una empresa en Estados Unidos, imagínate, pues te limite, no, no la puedes tomar, entonces, es importante aprender, porque literal, te abre otro panorama, son más opciones en las cuales puedes aplicar de trabajo, y mucho más fácil, tener el trabajo ideal, entonces, bueno, actualizar tu stack, es, pues mantenerse un informado y actualizado, es, pues a través de medios, ¿no? Este, informativos como TechCrunch, periódicos, blogs, este, periódicos digitales, a través, pues, con Coderlink, de preguntarle a tu, developer, o de Software Guru, ahí sabes que, bueno, que es ahorita, Software Guru siempre saca cada año, estudios muy, este, actualizados, y muy, específicos, sobre cuánto están ganando, qué es lo que viene, cuál es el trending, la demanda, todo eso, entonces, o sea, enriquecerse todo eso, para ver, bueno, qué es lo que estoy estudiando ahorita, y si quiero seguir estudiando esto, o quiero agregarle igual, y, una especialización en algo, o quiero, actualizarme para esto, para poder agarrar un trabajo en esto, y lo otro, bueno, es como les comenté, a través de las prácticas internacionales, para agarrar esa, y algo muy importante, que yo, inclusive, antes, o sea, cuando estaba aplicando yo trabajos, este, nunca pensé que fuera a ser, complementario, o importante, las habilidades del liderazgo, es, no es tanto como que, sí, yo soy líder, pero, que te importa la comunidad, que estás involucrado en la comunidad, que vas a Meetups, que estás conectado con la comunidad, dentro de una industria, o que tú lo estás organizando, o que, todo eso, o que atiendes a Hackathons, todo eso se ayuda mucho, porque, pues, significa que, estás, este, involucrándote en eventos, con gente, organizando, entonces, pues, esos son, este, habilidades, de comunicación, trabajo en equipo, y todo eso, si, eventos es también, importante, entonces, no necesariamente tienes tú, que crear tu propio Meetup, y invitar a gente, y tener el Meetup más grande de México, no, no es necesario, nada más, así es, estar en charlas, estar involucrado, o tener un blog, desde tener un blog, ya crea que te estás especializando en algo, que tienes una iniciativa sobre algo, que estás apasionado, sobre compartirle al mundo, tu, tu conocimiento, ¿no? Entonces, desde eso, eso ayuda muchísimo, no tienen una idea de cómo, este, sí se lo recomiendo muy ampliamente, aunque no tenga ningún follower, pero el tenerlo, y el documentarlo, y el que vea la empresa, que cada mes, vas a escribir tu blog, sobre esta nueva tendencia, o esto, o lo otro, ya te pone, este, en otro, en otro escalón, superar a los demás, pero bueno, pues eso es todo, espero que lo hayan disfrutado, ya van a ser las cuatro, este, traté de esto de ser lo más dinámico posible, no sé si tengan más preguntas, y bueno, tenemos cinco minutos, y si no, les dejo mi correo aquí por el chat, para que me manden, sus dudas, no, un gustazo, estamos aquí para apoyar, y, la verdad, software gurus, es un trabajazo, el contenido que tienen, es muy importante, y, sí, la verdad, hay mucho contenido, muy importante, y de mucho valor, este, en el internet, y, pero bueno, espero que sí, les haya servido mucho, ya les dejé mi correo, cualquier duda, las prácticas, están enfocadas, nada más en empresas, en Estados Unidos, eventualmente, sí nos gustaría expandirnos, ya todo el mundo, pero ahorita, sí, Estados Unidos, sobre las empresas, que dan necesidades, para mejorar currículum, con mucho gusto, este, mi equipo, te va a ayudar, mándame correo, y, y, ahí, te vamos ayudando, o si quieres, pero sí, mientras más sencillo, es mejor, es lo que yo me he dado cuenta, ya tengo un template, que te puedo mandar, ahí más o menos, para, que te des una idea, de, a qué me refiero, con sencillo, y todos esos ejemplos, o sea, a ver, bueno, primero vamos a empezar con Adia, cuando alguien es introvertido, yo creo que lo más, o sea, y es por eso que, recalcaba, el tratar de que refleje esa, personalidad, yo en mi caso, soy muy extrovertido, en el caso que seas introvertido, yo me enfocaría mucho, en los detalles, no, en, la especialización, en ver qué es lo que está buscando la empresa, y en tratar de volver entonces, la, entrevista lo más técnica posible, para que así, no se vea tanto, este, pues la, la, pues, el que la persona se introvertida, sino, ya con información, con datos, yo creo que ya te da tema, algo de qué hablar, no tanto hace puntos, sino, oye, sabes que, vi que esto, la empresa, el año pasado, tuvo estos clientes, o tuvo, estas, este, notas publicadas, en tal periódico, sobre estos temas, o sea, el chiste es sacar investigación, y sacar preguntas, pero eso, o sea, todo esto no se trata, en qué respuestas te puedan dar, pero, que digan, oye, hizo su tarea, se tomó el tiempo para investigar, y hasta en leer, todos los artículos, y eso da muchos puntos también, pues bueno, no sé si respondí tu pregunta, como esperabas, y Liliana, de Colombia, ¿conoces alguna práctica, diferente a estas, o a un reclutador, a qué te refieres, ok, o sea, sobre qué más agregar, o sea, cómo puede resaltar, manejo personal, buen tema de manejo personal, no estoy entendiendo muy bien la pregunta, la verdad, pero bueno, yo ya me tengo que retirar, pero, les dejé mi correo, tito arroba coerlin punto com, si quieres Liliana, mándame un correo, ya más específico, y con gusto, ahí te la respondo, igual para cualquiera, que tengan muy buen miércoles, y, este, ahí estamos al pendiente, hasta luego. Muchas gracias a todos, y buena tarde, buen provecho.